Hola, muy buenas, va a invitaros, va a invitaros, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy en concreto vamos a realizar un ejercicio que en este caso va a ser el de los años bisiestos. Pues bien, un año bisiesto simplemente, como veis en la línea 7 y 8, es si es múltiplo de 4, el año que nosotros vamos a introducir por teclado, excepto para los años que son múltiplos de 100 y no son múltiplos de 400. Pues bien, ya leyendo esto simplemente nos podemos hacer una idea de, en este caso, la sintaxis a la que vamos a hacer uso, a la que vamos a recurrir. Y ahora simplemente vamos a proceder con el código, vamos a poner nuestro main, aquí lo vemos en pantalla. Ahora vamos a coger y vamos a importar nuestra clase Scanner, vamos a ponerle de nombre la R, por ejemplo, es igual a newScannerSystem.in. Ahora cogeríamos y importaríamos aquí en nuestra clase Scanner, aquí la tenemos, y simplemente vamos a poner por teclado, introduce un año. Con esto simplemente nos aparecerá en pantalla esta línea y posteriormente, como ya sabéis, tendríamos que crear una variable que nosotros vamos a hacer uso y con la que vamos a introducir por teclado. En este caso, pues simplemente vamos a poner int año, porque año y no año, porque la ñ a veces no saben distinguirla o no tienen la información suficiente determinado framework, ¿vale? Y por eso mismo pues vamos a poner año. Es igual a leer punto nextint. De esta forma lo de año también es un poquito para prevenir, ¿no? No sé exactamente si en este caso un netbin lo identificará o no, pero bueno, la ñ hay que tener en cuenta que cuantas más errores podamos evitar en el código y en nuestro programa, pues mejor. Así que simplemente evitamos la n y ponemos año. Ahora bien, simplemente vamos a coger y vamos a poner un if. Y aquí viene lo importante del ejercicio, es decir, hay que leer la línea 7 y 8 las veces que haga falta. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, excepto para los años que son múltiplos de 100 y no son múltiplos de 400. Pues bien, aquí hacemos un uso de un operador condicional, que es el if, y vamos a poner lo siguiente. Decimos si año, en este caso, entre 4 es igual a 0, que en este caso estamos haciendo referencia al tema del múltiplo de 4 y año entre, en este caso 100, es diferente a 0, ¿vale? Ya tendríamos en esta parte una especie ya de condición, ¿no? Con esto ya podríamos en este caso realizar nuestro programa. En este caso, como veis, esta parte que voy a seleccionar, aquí la tenéis, dentro de nuestra línea 14, va a ser referencia a esta parte de aquí. Sin embargo, esta otra parte que acabo de seleccionar, que es lo de los múltiplos de 100, va a ser referencia a esta parte de aquí. Pues bien, ya tendríamos dos pasos hechos. Ahora nos quedaría la tercera condición, que sería esta, la de que no son múltiplos de 400. Por eso, he puesto yo aquí en este caso los paréntesis. Pero bueno, ahora simplemente vamos a poner o, or, ¿vale? En inglés. Y pondríamos lo siguiente. Abriríamos otro paréntesis y vamos a decir si año, aquí lo tenemos, entre 100 es igual a 0. Y, en este caso, año, bueno, vamos a colocarlo abajo. Y año, en este caso, es entre 400 es igual a 0. Y ahora le damos las instrucciones. Así que bien, estas serían, en este caso, las condiciones que le estamos diciendo a nuestro programa que ejecute, ¿no? En este caso, como veis, pues estamos diciendo lo que hemos explicado anteriormente, ¿vale? Que sería la primera condición en la que averiguaríamos los múltiplos y, en este caso, lo de los que son múltiplos de 100. Y por aquí, por esta otra parte, pues vamos a ver en este caso, si el año entre 100 es igual a 0 y el año entre 400 es igual a 0, que esta parte va a corresponder a esta otra que hemos dicho anteriormente. Ahora bien, vamos a poner simplemente un showed y vamos a decir, año, vamos a ponerlo aquí, año, más, es bisiesto. Hasta aquí, correcto. Y si no, pues simplemente que nos diga, año, concatenamos, no, es bisiesto. Y hasta aquí, todo correcto. Ya tendríamos realizado, en este caso, nuestro ejercicio. Ahora simplemente, si le damos a clic derecho y le damos a Run File, como veis, nos va a poner lo siguiente. Introduce un año. Vamos a poner, por ejemplo, el 2020. Y nos dice, el 2020 es bisiesto. Ahora bien, vamos a poner, por ejemplo, el 2021. 2021 no es bisiesto. Como hemos visto, el 2020 es bisiesto, ¿no? Pues vamos a probar, por ejemplo, el 2024, que nos dice que sí es bisiesto. Pero, sin embargo, si ponemos el 2022, no es bisiesto. Así que bien, esto sería todo. Este sería todo el ejercicio, en este caso, de los años bisiestos. Espero que os haya servido. Muy importante que realicéis el ejercicio o intentéis realizarlo, si os quedáis estancados, antes de ver el vídeo. Y nada, simplemente, si tenéis cualquier tipo de duda, me la ponéis abajo, en los comentarios de YouTube. O simplemente podéis coger también y contactar conmigo a través de mi cuenta de Facebook. Así que bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!